El Pueblo El único partido político de la República Dominicana que no ha hecho alianza con absolutamente nadie es el partido Esperanza Democrática. Yo estoy con Rampe y Trujillo porque es la única solución. De otra manera, los hijos de usted, los nietos de usted y los bisnietos de usted no tienen una oportunidad aquí en este país. Nuestro partido no está comprando, nuestro partido lo que está es buscando solución. No voy ni que por querer enriquecerme con los de ustedes, no, porque hay un Dios allá arriba que todos lo ven. Simplemente quiero ir para darle un beneficio a mi pueblo. ¡Parelo! Y un país que han destruido va a ser ladrones. El voto mío para Rampe y Trujillo va. Porque yo viví la vida de Trujillo. Y Trujillo había mucho respeto con Trujillo. Espero que si este cosa de la silla va a haber el mismo respeto de mi pueblo. Y a Rampe que Dios le dé mucha visión y que pueda llegar a ese pueblo. Y Trujillo tu corazón hace bam bam. Y que con el líder la corrupción lo bam bam. Un poco es importante para decidir. Ahí está con Rampe, el próximo presidente de la República. Y con Dios lo primero, señores. Esto es importante. Todos bien empezamos con Rampe y Trujillo. Pasito a pasito, suave suavecito. Con Rampe y Trujillo. Ganamos todito, cuando tú lo creas con esa firmeza. Seguro ganar. Lo que vamos a hacer aquí es para que cuando la gente llegue a Juncalito diga. Ojo. Pero ¿quién es el que está gobernando aquí? ¿Quién es el síndico de aquí? Porque comenzará a ver la diferencia. No podemos darnos el lujo de tener ocho años y que usted ahora mismo levante la mano y diga ¿qué se ha hecho? Que la gente vea en ocho años. Y siempre he dicho que con lo poco o mucho que llegue a este ayuntamiento tiene que hacerse la diferencia. Así se sabe manejar bien. Todos los partidos están llenos de buitres que lo que están es buscando para cazar. Y por eso nos quieren aplastar. Porque saben que nosotros no somos iguales a ellos. Eso es tan sencillo como eso. Están asustados. Están asustados. Están asustados. Mira, miren. Vamos, vamos. Yo también, amigo. Venga, venga. De aquí me es un placer. De verdad que sí. Miren, chaval. El chaval es familia de nosotros. Aquí se trae, aquí, mira. Es que a mí me dijeron quien llega primero es el que come. Eso que no están tirando es porque están asustados Eso que no están tirando es porque están asustados Porque saben que el pueblo a nosotros nos ha apoyado Porque saben que el pueblo por nosotros se ha quedado ¿Qué otro país del mundo tú tienes que mudarte para ver esto? Ustedes ven, mi gente, por eso es que este país no le tiene nada que envidiar a ningún otro sitio del mundo Nada que envidiar Es que estoy parado pa' loco porque mi pueblo me ha apoyado Con este disco que he grabado en solo dos meses ya estoy visado Un candidato a regidor y van a tener un regidor en el ayuntamiento de Gran Paz Para servirle al pueblo, no para servirse al pueblo Esperamos este 18, que esa urna se llene de voto en la casilla 32 Yo voy a trabajar para ustedes Lo que entre a Jarabacoa para mí es de ustedes Yo no lo necesito, yo no le voy a quitar su sudor Y lo que ustedes se merecen desde hace mucho tiempo Que el dinero rinde mucho cuando no se roba Es tiempo de llegar a un gobierno como el que representa Rampo y Domínguez Trujillo Aquí en República Dominicana Para tomar la rienda de este país Apoyemos este proyecto de Rampo y Domínguez Trujillo para poder salvar la patria dominicana Aquí ustedes ven candidatos que van a ganar Que van a dar sorpresas Que van a darle mucha agua de beber a estos partidos tradicionales Porque la gente es tan alto que los políticos y la política Un aplauso fuerte para nuestro líder La única oportunidad que tenemos en este país Es el partido Esperanza Democrática del señor Rampo y Domínguez Trujillo Y gracias a ese Dios Todopoderoso que nos puso a Rampo Porque tiene un perfil de honestidad y seriedad Yo confío plenamente en Rampo Yo no sé cuáles sean las intenciones del señor Rampo y Domínguez Trujillo Pero por fe y lo que he podido ver Y la humildad que he podido ver en él Yo siento que él va a ser un buen presidente Yo pude sentirlo en el espíritu Ese hombre no cualquier cosa Dios le ha dado una autoridad a ese señor que está ahí No lo conozco pero no sé quién es Yo sé que en el tiempo de Dios En el tiempo de Dios Dios me puso a sentir Me dijo tú a ver lo que yo voy a hacer con él Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde a todo Y sabemos que tengamos que apoyar a ese hombre porque tiene un corazón humilde Yo voy a seguir tirando a favor de nuestro partido y a favor de nuestros líderes Un hombre recto Un hombre que no le debe a nadie Un hombre que está trabajando a los nueve años Un hombre que vino aquí, no busca peso Él vino aquí a salvarnos, a salvarnos a este país Donde hay tanta gente cobardes Que no se atreven a hacer lo que yo hago Desde la medianoche a tocar Cuando escuchamos a mi hermano Mercedes Hablar Que pese a las condiciones que lo acongojan físicamente Él va a seguir luchando Hablamos de Juan Que dice que a un enfermo Él va a dar hasta el último suspiro Cuando escuchamos a un joven como Gabriel Hablamos de Constanza De su compromiso Y que no le importa lo que pase Eso demuestra la valentía Y lo que nosotros tenemos aquí Que vale más que oro Van a tener unos representantes del pueblo Que van a hacer lo que el pueblo necesita Que trabajen por ellos, por su gente Que estén aquí 24 a 7 Viendo sus necesidades y necesitando sus problemas Primero Dios por tenerme aquí Luego al partido Esperanza Democrática Por darme la oportunidad para apoyarlo a ustedes Vamos para el ayuntamiento Como dicen nuestros líderes Con mano dura, sin dictadura Si ponemos el esfuerzo y el espeño Le garantizo que la próxima reunión aquí Va a ser el 19 de febrero Para celebrar la victoria Y un país que han destruido va a ser ladrones Deja no solucionar las ondas de peligro Reforzando la frontera Con un muro fronterizo Juego coño Juego coño Juego coño